Ah, este, pues esto se llama querida amiga, ojalá y les guste, la acabo de hacer hace rato, bueno no, de hecho la hice ayer, pero hace rato me la aprendí, ah, más o menos, ahí va, espero y les guste. Yo. Querida amiga, tan linda y muy enojona, si no te saludo te me pones regañona, pues que paso, sabes que así no soy yo, sabes que cuando me ocupes siempre seré una pollo y yo, yo. Cuando te ocupes un hombro para llorar, sabes que aquí estaré yo pa' poderte consolarte, cuando lo necesites yo podría ayudarte, un abrazo y un beso en la mejilla darte, y otro hombre te vuelve a lastimar, no te preocupes mi amiga ven te vamos a platicar, ese pobre corazón en mil pedazos, y yo soleándome en las nubes y en tus brazos, ya estoy harto de que te estén lastimando, Mientras yo de lejos siento que te estoy besando, y tu pelo poco a poco acariciando, pues ya te lo he dicho hasta con señales de humo, sabes que por ti hasta en un tiburón me subo, y si quieres algo extremo, pues te bailo tubo, todo lo hago siempre para hacerte sonreír, quitarte tu día gris, y así pases noches enteras siempre muy feliz, no digas que quieres ser mi amiga, please, mejor acércate y dame un kiss, Deja esos amores del pasado, y acércate al que siempre ha querido estar a tu lado, dame la mano y vamos a donde soñato, yo, yo, es leve leve leve, esta cortita porque pues